Quiero que me rompas el hocico a chupetazos Quiero que me sometas y amarres de los brazos Y quiero que me dejes todo el cuerpo hecho pedazos Y quiero rozarte, acariciarte con mis labios Y no olvidando a doble para siempre Nipole contra nipole o agostados de cuchara Embonados con tu cara frente a mí Y a través de tus ojitos rasgados Que son de tu alma la puerta Pa' colarme y rascarte la parte de tu cerebro poeta Y diseño una caricia, suaves trazos Y la aplico con cariño y sientas bien rico Con mordidas y besitos afrodisiacos Tú eres mi amor, mi inspiración Nipole contra nipole o agostados de cuchara Embonados con tu cara frente a mí Y a través de tus ojitos rasgados Que son de tu alma la puerta Pa' colarme y rascarte la parte de tu cerebro poeta Nipole contra nipole o agostados de cuchara Embonados con tu cara frente a mí Y a través de tus ojitos rasgados Que son de tu alma la puerta Pa' colarme y rascarte la parte de tu cerebro poeta Mi vida, mi amiga Mi persona preferida Mi preciosa chiquita Mi compañía favorita Lo perfecto de mi realidad El trigger de mi felicidad Muchas gracias Gracias RMX por la invitación a Garage Y a toda la gente que vino ¡Qué chido!